¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traemos otro video distinto, es sobre los tótems, y bueno, está con nosotros nuestra querida Jess del canal Dragón de Orión. ¡Hola Jess! ¿Cómo estás? Hola, hola Jess. Pues primero que nada, otra vez, gracias por la invitación. Y pues estamos ya, creo, si no me equivoco, en la cuarta parte de este capítulo de los tótems. Estas historias de animalitos y la versión espiritual de estas habilidades que nos pueden proporcionar estos animalitos, o esta sabiduría más que nada. Entonces vamos a empezar a hablar ya directamente. Sí, yo leo la nota, medio comento, y tú nos explicas el significado del tótem de ese animalito, ¿no? Bueno, entonces comencemos con una curiosa especie de patos. ¿Sabían que existe una raza llamada Pato de Bali? Aparte del curioso nombre, estas aves tienen una característica peculiar, un esponjado mechón de plumas sobre la cabeza, como si tuvieran una peluca que usaban los aristócratas en el siglo XVIII. Se considera que esta raza y especies similares han existido desde hace cientos de años, pero bueno, como es de esperarse, los avicultores y agricultores los conocen también desde hace mucho tiempo, pero nosotros los cibernautas no lo conocíamos, pues no estamos tan en contacto con la naturaleza ni en el campo. Entonces, bueno, a mí también me encantan las aves, de pequeña tuve patos. Tengo una anécdota, más adelante si quieren se las cuento. Pero, Jess, mejor platícanos qué significa el pato, bueno, el tótem del pato. El pato, ok. Básicamente, ya entrándonos en lo que es el animalito, ahí, digo, estoy buscando información, hay como que muy poquita información a nivel espiritual sobre el pato, digo, hay animales mucho más conocidos, como es el elefante, como es el koala, como es el león, la pantera, el jaguar, etc. Pero, digo, obviamente, los animalitos que vamos a tratar el día de hoy también tienen su parte espiritual. Y si no le encontramos, porque va a dar el caso más adelante de hablar un animalito donde ciertamente no encontré ninguna información espiritual, pero sí lo podemos sacar debido a sus características. Entonces, en el caso del pato, pues te está recordando prestar atención a tu entorno, ya sabes que son animales un poco territoriales, y hay que, nos está diciendo, cuando el pato aparece en nuestras vidas, que hay una nueva oportunidad disponible para nosotros. Es un nuevo camino quizás a explorar. Además, esta ave también te está haciendo saber, para tener éxito, tendrás que avanzar rápidamente. Es decir, como que echarle más ganas a la vida, como que explorar nuevas cosas para llegar a cierta meta más rápido. Por lo tanto, sus nuevas ideas pueden volar, es decir, echar la imaginación a volar, como dicen coloquialmente. En otras palabras, esta oportunidad no te va a esperar. El simbolismo del pato está dejando muy claro que para tener éxito con tus metas tienes que moverte ahora. Por el contrario, el significado del pato puede ser un recordatorio de que debes seguir trabajando con tu proyecto actual. Por lo tanto, un paso a la vez es la mejor manera de hacer el trabajo. La gente con el tótem del pato tiene un fuerte sentido de comunidad. Por lo tanto, al igual que los que tienen el tótem de la rata, son un pueblo muy social. No guardan rencor, aunque no tengan miedo de estar en desacuerdo con alguien. La gente con este animal espiritual también es muy buena ayudando a otros a través de sus enredos emocionales. Porque la simbología del pato está muy relacionada con el agua. Por lo tanto, a menudo siguen carreras como psicólogos o terapeutas. Las personas con el tótem del pato prefieren estar en lugares donde se sienten cómodos. En consecuencia, también tienden a no cuestionar sus zonas de confort. Salir de una zona de confort es a menudo dejado en manos del universo. Sin embargo, el cosmos en ocasiones pasará una especie de bota cósmica para hacerlos avanzar. Como se dice, darles un empujoncito para que se muevan. Es decir, el pato nos está invitando a salir de nuestra zona de confort, de probar cosas nuevas. De, sobre todo, aprovechar las oportunidades que se nos presenten para llegar quizás más rápido a nuestras metas. Pero también paso a paso, ¿no? O sea, no, o sea, con cautela. Bueno, prepararse poco a poco, por así decirlo. Pero, bueno, a paso firme, más bien. Por así decirlo, ajá. Sí, seré un poquito más perseverante, por así decirlo. Pero también hay que saber aprovechar las oportunidades. Que digo, puedes ir paso a paso, pero a lo mejor vas muy lento. Entonces, de repente, si te dice el pato, hay que volar un poquito más rápido o hay que simplemente volar. Entonces, hay que echar mano de la imaginación porque el vuelo también está relacionado con la imaginación. Porque quitas los pies del suelo y empiezas a imaginar un poquito más, utilizar un poquito más la mente para llegar a cierta meta. Entonces, eso es lo que vemos con el pato. Sí, también, bueno, este video ya también está en el canal. Lo pueden checar, mayor información. Pero también había subido otro video de una pata que se hizo famosa en redes sociales porque anduvo viajando en el metro, ¿no? Ese también video ya lo tengo en el canal. Lo voy a dejar en la parte de la descripción para que si lo quieran checar, lo hagan. ¿A ti te gustan los patos, Jess? En lo personal, no. Digo, sé que los gansos son un poquito más agresivos que los patos. Pero los patos también hay como que tenerle cierto respeto porque de repente te pueden llegar a corretear, ¿no? Entonces, sí, una vez me correteé un ganso y no me gustó la experiencia. Pero en cuestión de patos, no, nunca he tenido una mala experiencia. Pero no soy muy fan de las aves, ¿qué te digo? Pues, bueno, a mí sí me gustan las aves. También, como hace tiempo lo había comentado, viví en provincia. Llegué a tener patos, pollos, gallinas y la vez que ayudé a la paloma, etcétera, etcétera. A la paloma. Exacto. Entonces, sí llegué a tener un pato. Fue curioso porque estábamos chiquitas. Y, bueno, mi papá nos consentía en el sentido de que, ay, ¿quieren un animalito? Bueno, está bien. Se van a ser responsables, lo van a cuidar, lo van a alimentar y se van a hacer cargo de él. Sí, papá, adelante. Bueno, está bien, ustedes lo cuidan. Elijan a su animalito. Y estábamos en la veterinaria. Y vimos codornices y vimos un pato. Pero el pato estaba todo lastimadito. O sea, se veía que las codornices, porque ahí el veterinario se le ocurrió contarlos juntos y las codornices lo picaban mucho. Y luego lo levantamos y vimos que tenía una patita lastimada. Y yo, pues, ¿qué le pasó a este pato? Pues, se fracturó la pata. Y por eso nadie se lo ha llevado. Entonces le dijimos a mi papá, ¿sabes qué? Queremos a este pato. Porque nadie más lo va a querer que nosotras. Entonces queremos a este pato. Y mi papá, pues, se sorprendió. Así de seguras que quieren a este pato. Sí, no importa. O sea, puede caminar, sí. Puede comer, sí. Pues, nos lo llevamos y fue feliz el pato con nosotros. Cambio de plumas. Estaba hermoso el pato. Pero, este... El pato... Fue atacado por otro perro que no era nuestro. El agua más grande ya tuvo un final muy triste. O sea, el perro... Era un perro creo que de los vecinos quien se lo... Quien se lo cenó prácticamente. Ese patito tuvo un destino muy feo. Pobre de mi pato. Sí, pobrecito pato. De hecho, ahorita que tocaste el tema de los patos, se me vino una mente. Que, digo, no iba a hablar de esa parte, pero se me vino. Y muchas veces, por ejemplo, en cuestiones esotéricas, en cuestiones de limpias... Digo, todos conocemos la famosa limpia del huevo, ¿no? Hay ciertos rituales, hay ciertos... Limpias también, igual, como me parecía hablar del huevo, que se utiliza... Comúnmente se utiliza un huevo de gallina. Donde también se utilizan huevos de pato. Entonces, supuestamente las personas que hacen ese tipo de limpias, dicen que el pato es como mucho más puro que la gallina. Tiene una energía mucho más limpia o más fuerte. Entonces, te ayuda como que a sacar todos los males más rápido, por así decirlo. Y se llegan a utilizar huevos, tanto de huevos de pato como huevos de ganso. Que son huevos un poco más grandes. Pero, en este sentido, también hay ciertas personas, ¿no? Que comercializan esos huevos para rituales, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, hay cosas que no me gustan o que estoy en contra en lo personal, que se comercialice este tipo de cuestiones, ¿no? Con un animalito, ¿no? Igual, este... Algún día... No sé si tocar el tema, ¿no? Porque hay muchas situaciones de rituales donde incluso se hacen sacrificios, ¿no? Con animales. Con gallos, con patos, con gallinas, ¿no? Ya lo habíamos mencionado antes con lo de los gatitos negros, ¿no? Con lo de los gatos negros, ajá. Exactamente. Ahorita se me vino, digo, hablando de los patos, se me vino la parte de ese, ¿no? De que muchas veces se utilizan huevos de pato o incluso huevos de ganso para hacer también ciertos rituales o ciertas limpias, ¿no? Entonces, digo, nada más como nota. Como comentario. Como comentario. Sí, fíjate que eso del pato de limpia con el huevo de pato no la conocía. No, sí, a mí me tocó ver muy cercanamente, digo, no a mí, pero a algunos de mis familiares que le hicieron el huevo de limpia con huevos de pato y tenías que conseguir los huevos de pato, tenías que comprarlos y era un choco. Sí, es completamente un show porque es más fácil encontrar gallinas que patos. Que patos. Sí, porque también requieren también ciertos cuidados los patos. Más espacio que las gallinas, entonces, sí. Más complicado. Bueno, pasamos a la siguiente nota. Es sobre una zarigüeya mutante. En Australia encontraron una extraña zarigüeya dorada por la que la bautizaron como Pikachu. Y es que al observarla podría parecerse ese tierno Pokémon que todos conocemos. Y afortunadamente no tiene ninguna de las habilidades de Pikachu. ¿Te imaginas? Sí. La zarigüeya huérfana fue entregada al servicio de rescate de vida silvestre en Melbourne. Dicho animalito nació con una mutación genética. De acuerdo con informes de The Age, dicha zarigüeya de aproximadamente 5 meses de edad tiene una mutación específica que produce bajos niveles de melanina, haciendo que su pelaje sea marrón. Pero este animalito terminó convirtiéndose en dorado. Característica que la haría un blanco fácil en la naturaleza porque quedaría a merced de los predadores. Exactamente, porque la especie es nocturna y obviamente sería fácilmente verla. Por lo que Pikachu quedará a custodia de las autoridades correspondientes. Y uno de los problemas, como lo mencionaba, es que los animalitos con colores inusuales, o si tienen colores pálidos en la noche, pues sí quedarían a merced de los predadores. Y bueno, aunque no lo crean, Pikachu no es la única zarigüeya dorada en el área, pues existen muchas más, pero no se pueden revelar sus ubicaciones porque tienen que mantener las autoridades a salvo a esas especies de los traficantes de la fauna exótica. ¿Cómo ves, Jess? ¿Ya conocías? A la zarigüeya pikachusa y allí me hinchó mucho. Me dio mucha risa porque me imagino una zarigüeya en la noche y brillando color dorado, ¿no? ¿Tactrueno o no? Digo, ahorita que dijiste Tactrueno me hace pensar también en animales, por ejemplo, como la anguila, ¿no? Que producen descargas eléctricas. Entonces, pero digo, obviamente, esta mutación no produce ese tipo de poderes y habilidades, ¿no? Solo su color, su pelé. A ver, cuéntanos la zarigüeya. Digo, ya un poquito de... Supongo que aquí la zarigüeya está haciendo de las suyas, ¿no? Sí. Digo, ahorita vamos a hablar un poquito más de la coyote que está relacionada con eso, ¿no? Con la risa, con el disfrutar, ¿no? Hablando ya de la zarigüeya, pues básicamente el mensaje que te está dando es que te está pidiendo que te escondas y te mezclas con el entorno. O sea, básicamente, que pases desapercibido en el entorno y todo contraria con la noticia que estás dando, ¿no? Sí, pobrecita. Dice que las cosas no son del todo lo que parecen en este momento, así que simplemente no digas o hagas nada. Permítete el espacio y el tiempo para ver las cosas como realmente son. La zarigüeya te hace saber que el universo está trabajando para hacer realidad tus sueños. Sé paciente. Permite que las cosas se desarrollen y confíe en que sabrá el momento exacto para hacer su movimiento. Toma una postura pasiva en todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Las personas cuyo totem es la zarigüeya son muy inteligentes y prefieren usar el cerebro y el ingenio en vez de la fuerza física para conseguir lo que desean. Ellos entienden el uso de la diversión y la estrategia en todas las situaciones. Tienen el hábito de salir de la nada y tener éxito al azar. La mayoría de la gente nunca te ve venir hasta que es demasiado tarde y les has ganado el juego. Es como que ir siempre un paso adelante de las personas. Usted es conocido como un individuo muy sensible y con los pies en la tierra por sus compañeros. Trabaja bien en situaciones de grupo y tiende a subir a la cima discretamente. Básicamente utiliza su capacidad quizá de camuflaje o de esconderse y de no salir o de no decir algo precipitadamente o de no hacer algo precipitadamente también. Y como que tomarse el tiempo para estudiar el ambiente, para estudiar la situación y tomar una mejor decisión de manera lógica, que es lo que nos está enseñando aquí en la zarigüeya. Sí, como lo mencionaste, prefieren usar la maña que la fuerza, ¿no? Ajá, por así decirlo. Sí, es como que se esperan, son un poquito pacientes, se esperan a que todo quizás quede a su favor y es cuando hacen su movimiento. Sí, pues sí. Pero bueno, Pikachu no. Este no es el caso de la pobre Pikachu, pero de los demás sí. Digo, había que, en la parte científica, no habría que estudiar el por qué están evolucionando así, ¿no? Digo, porque las mutaciones, al fin de cuentas, son evolución. Exacto. Entonces, si se debe a alguna especie de químico, si se debe a una evolución natural, ¿no? Porque están, porque en una zona donde... O sea, ¿no? Que está motivando la... La evolución. Exacto. Y digo, ¿y por qué en amarillo? ¿Por qué no en verde? ¿O por qué no en rojo? En rojo. Ajá, exactamente. Digo, muchos animales de pelajes normalmente no tienen cabellos dorados, por así decirlo, ¿no? O más brillantes, ¿no? Tienen colores oscuros o tienen colores un poco más claros, que tienden quizás al rojizo, al café, ¿no? Pero en este caso, digo, un dorado, por así decirlo, en un lugar donde tienes que esconderte, como dice aquí, hasta la parte espiritual te dice, ¿no? Que te tienes que esconder hasta que todo se arregle, por así decirlo. O sea, hasta que el peligro pase, en pocas palabras. Entonces, sí, habría que investigar un poquito más, ¿no? Por parte de las autoridades, obviamente, competentes, que por qué se está motivando a este tipo de evolución, por qué están apareciendo estas variaciones, ¿no? Quizás, a lo mejor estamos hablando de una nueva especie de que no se había descubierto, o a lo mejor se está hablando de una cuestión que está cambiando el ADN de este animalito, no sé. Exacto. A ver, ¿qué es lo que está provocando estos cambios? Sí, tienes mucha razón. Pero, bueno, ahora pasamos a lo del coyote. A lo del coyote, sí, sí, sí. No es que me dio mucha risa y tenemos varios cuestiones de qué tratar, ¿no? Sobre cuestión de caricaturas, el más famoso coyote del mundo. El coyote, todo el mundo lo conoce. Sí, lo conocemos. Por lo menos las personas nacidas en los ochentas, setentas, ochentas, conocimos al coyote. Al coyote, claro que sí. Y, bueno, la nota de ahorita es sobre un coyote y un tejón que caminan juntos en un túnel. El pasado 5 de febrero de 2020, el usuario de Facebook, Edward James, compartió un video en donde se puede apreciar cómo un coyote salta y le muestra a un tejón el camino en el túnel para que crucen la autopista de California, Estados Unidos de América. Originalmente, el video fue grabado durante la madrugada del 23 de noviembre del 2019, pero, bueno, como lo subió hasta esa fecha el usuario, la grabación rápidamente se hizo viral. Hasta el momento lleva más de 2.7 millones de reproducciones, 117 mil veces se ha compartido y tiene más de 5.5 mil comentarios. Wow. Jess, platíquenos sobre... Primero el túnel y no hablamos de las caricaturas, ¿no? Sí, 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 de las caricaturas. Digo, aquí como tocaste dos temas, amigo, estás hablando de el coyote y del tejón, porque vamos a platicar un poquito de cada uno. Primero que nada, digo, tenemos la parte del coyote, que en su mayor parte, el simbolismo del coyote, te recuerda que debes reírte de ti mismo. En otras palabras, las cosas han sido demasiado serias últimamente. Por lo tanto, solo tienes que soltarte y seguir adelante. El simbolismo del coyote insiste en que dejes de pensar en tus preocupaciones y en el estrés y los dejes ir. Además, como has pedido ayuda, tienes que salirte del camino. En particular, si simplemente dejas ir y permites que tus ayudantes espirituales hagan lo que necesitan hacer. Específicamente el significado del coyote te está indicando que hagas algo que te dé placer y alegría y que te enfoques en lo positivo para un cambio. Cuando un lobo coyote, que también es conocido como coyote o boiote del este, aparece en tu vida, es una advertencia de que necesitas adaptarte a una situación actual. En la actualidad se requieren cambios importantes para que usted debe restablecer el equilibrio en su vida. Por otro lado, el coyote es un mensaje de que tendrá que dejar ir algunas de sus lealtades a los demás. Ustedes los han superado y sus energías ya no reaccionan con las suyas. Es decir, hay un cambio de vibración y por lo tanto es momento de soltar algunas relaciones. Las personas con el tótem del coyote son muy adaptables a nuevas situaciones. También les encanta hacer bromas a sus compañeros. La gente con este animal espiritual siempre vive en el momento presente y encuentran alegría en todas las cosas que hacen. Las personas con este animal de poder tienen una familia muy unida y les encanta trabajar con ellos. Saben ser ellos mismos sin tener que ponerse máscaras o fingir otras personalidades solo para quedar bien. Estas personas también se dan cuenta de que al permitirse ser vulnerables obtienen el mayor crecimiento de sus vidas. Y vamos con la parte del tejón. Digo, que hablabas también que el coyote le enseñaba el camino al tejón. Al tejón. En este sentido en este caso el simbolismo del tejón es un mensaje para que avancemos a nuestro propio ritmo. En otras palabras debes tener fe en ti mismo y en tus habilidades. Además debes confiar en que dispones de todas las herramientas adecuadas para afrontar cualquier reto que se te presenta. Además debes asegurarte de ignorar lo que otros puedan decir sobre ti. El simbolismo de los tejones también puede ser una señal de que es hora de que salgamos del escondite. Por lo tanto no hay necesidad de permanecer fuera del foco de atención con más tiempo. El significado de este animal es de decirte que dejes que el mundo sepa que hablas en serio. Es decir darte a conocer. En general la gente del tótem de tejón sabrá cómo permanecer en tierra en todas las circunstancias. Además la gente con este tótem animal es muy territorial y no tiene miedo de defender sus límites. Son muy conscientes de todas las cosas que son importantes en su vida. Las personas con este tótem se toman el tiempo para nutrir a los que le rodean al mismo tiempo que se aseguran de que ellos también satisfacen sus propias necesidades. La determinación y el enfoque son cómodos para usted al igual que la autosuficiencia. Si este mamí fuera tu tótem espiritual nunca estás fuera de contacto o confundido porque sabes cómo mantenerte anclado en lo que es importante para ti. En su mayor parte no les importa lo que los demás piensen de ti y no duda en protegerse de ataques personales e invasiones a su espacio. En ese sentido obviamente ya mezclando un poquito el coyote nos habla de reírnos de nosotros mismos y sobre todo como de analizar la situación que estamos viviendo de no tomarnos tan serio de divertirnos de sobre aprovechar el presente y sobre todo de disfrutar más que nada. Mucha gente le tiene miedo al placer independientemente de qué tipo de placer mucha gente le tiene miedo al placer. Entonces aquí el coyote nos está invitando a sentir placer a sentir bonito a disfrutar de los momentos positivos y en caso del tejón es más como de darte a conocer de proteger a los tuyos de no tener miedo de nada de confiar en ti mismo de confiar en tus habilidades en tu conocimiento es una cuestión de más que nada de reconectar con tu poder interior. Entonces así obviamente enfocarte en lo que verdaderamente te importa ya sea tu familia tu trabajo tus amigos tus metas en la vida etcétera eso es básicamente lo que nos enseñan estos dos dos animalitos. Y bueno ahorita en esta actualidad en estos momentos creo que el coyote sería muy bueno tenerlo como tótem porque sí la verdad estamos pasando por situaciones desconocidas y ya están muy complicadas algunas personas si la están viviendo muy difícil con la pandemia entonces creo que sería un buen tótem ¿no? Un buen tótem sí de hecho estos dos tótem se dio hablando espiritualmente sí digo porque obviamente el tejón nos está enseñando a creer en nosotros mismos a ir hacia dentro de nosotros a darnos cuenta de nuestras habilidades y de tenerlos confianza ajá tenerlos confianza y el coyote nos está enseñando a disfrutar de la vida a pesar de las circunstancias quizás negativas que nos rodean a sabernos adaptar a reírnos digo mucha en la cultura del mexicano sobre todo en México obviamente existe esa cultura de reírnos de la muerte o de hacer ciertas celebraciones alrededor de la muerte entonces obviamente aquí estamos tocando temas sensibles con la cuestión de la pandemia pero sí es en cierta medida saber como cuándo reírse cuándo no de disfrutar de qué es lo que podemos disfrutar también nos puede enseñar el coyote entonces en este sentido sí como que hay que dejar de preocuparnos tanto por lo que puede pasar y empezar a vivir en el presente sí dejar de estar ansiosos por algo que ni siquiera sabemos si va a pasar o no va a pasar ¿no? algo que ha estado muy presente ¿no? o sea aparte especialistas comentan que después del ahora sí que la cuarentena va a haber una pandemia de enfermedades mentales ¿no? porque tantas bueno cambió completamente el estilo de vida de todos de todos y se tiene que aprender ¿no? eso es un cambio que que se venía dando a nivel espiritual se venía diciendo ¿no? 2020 trae una energía de muchos cambios de una energía de un nuevo comienzo obviamente aquí se está por la numerología ¿no? del número 2020 que es un 4 nos estaría hablando de de hecho después en algún video podemos sacar un poquito de numerología pero nos está hablando de manifestaciones entonces a nivel físico se están manifestando muchos cambios desde el darte cuenta de qué tipo de gobierno tienes de qué acciones está tomando el gobierno qué acciones estás haciendo tú en tu casa para tanto para cuidarte como cuestiones que no has ponido atención o que no has visto o más bien como que ciertos cambios que se vinieron dando por ejemplo el uso de las cubrebocas el gel antibacterial el lavarte las manos la distancia los cuidados que debes tener a nivel de casa ¿no? o sea todo esto quizás mucha gente lo hace inconsciente pero ahora como que nos están obligando a poner más atención en eso porque muchas gentes nos hemos dado cuenta de todas las equivocaciones que hemos venido cometiendo a nivel de no solo de gobierno sino también como personas como individuos entonces sí fue un año y esta situación de la pandemia que sacó muchas cuestiones que están ahí como que en el subconsciente en el inconsciente que muchas veces no nos damos cuenta y que muchas veces contigo ahorita tocando la parte del coyote no nos damos tiempo de vivir el presente siempre estamos preocupados en el futuro siempre estamos siempre estamos con ansiedad y esta situación de la cuarentena de no podernos distraer en otras actividades en ir a comprar cerveza en ir a una fiesta en ir a al centro comercial a las maquinitas etc a las convenciones nos está haciendo darnos cuenta de quienes somos y el hecho de darnos cuenta de quienes somos muchas veces nos aterra y nos causa estrés porque no nos conocemos realmente entonces esto de la cuarentena así como te están invitando a quedarte en tu casa por seguridad también el quedarte en casa las simbologías espirituales conócete a ti mismo conócete a ti mismo está contigo conócete conócete básicamente y de ahí vienen todos los problemas que generan el estrés la ansiedad porque realmente el estar contigo mismo de repente te das cuenta que eres una persona un poco vacía un poco sin valores un poco que de repente te das cuenta que tienes depresión que te das cuenta que estás como tocando fibras sensibles que antes por tener tantos distractores como era ir al cine a los conciertos o ir a una fiesta no ponías atención a ti entonces yo siento que este año trajo ese este cambio y se cambió también a nivel a nivel mental y a nivel físico porque también estamos cambiando nuestras nuestras actitudes nuestros comportamientos desde el hecho de que te dicen es que no puedes abrazar a nadie es que no puedes besar entonces tienes que guardar cierta distancia por seguridad entonces sí de aquí el joyete entraría mucho en este sentido que hay que enfocarnos en el presente hay que conocernos a nosotros mismos y reírnos como dice el joyete de nosotros mismos es como disfrutar más que nada en una forma positiva darte cuenta de ok bueno me equivoqué me río aprendí la lección no te vas a enojar no te vas a deprimir no es lo que te está diciendo el joyete es como que aprende a reírte de ti mismo y sigue adelante te equivocaste bueno aprende todos los seres humanos nos equivocamos y al final de cuentas pues hay que seguir con la vida y digo obviamente en esta parte de la risa me recuerda de la caricatura el joyete aprendía cuando tenía que atropar al corre caminos como podía hacerlo no me funcioné con el cohete no me funcioné con un carro entonces siempre estaba buscando la forma de lograr capturar al corre caminos y de hecho obviamente te hace te causa risa el hecho de que ver al pobre coyote batallar que a veces hasta lástima le tenías y decías por favor que ya lo atrape o sea que ya está sufriendo mucho pobrecito pero sí y de hecho tengo entendido que hay dos coyotes en estas caricaturas que hay uno donde sale con unas ovejas que también utiliza mucho su intelecto en estas caricaturas el coyote o los coyotes siempre como que utilizan mucho su ingenio son como muy creativos a la hora de utilizar sus inventos por así decirlos y de hecho creo que digo derivado de esto hay otras caricaturas por ejemplo creo que hay unas donde son como tipo astronautas o van a otro planeta no recuerdo qué y el coyote es el inventor no es el científico está relacionado mucho con esa de esa inteligencia por así decirlo el ingenio la creatividad y en este caso digo obviamente el reírte de ti mismo el saber reconocer tus errores te ayuda también a aprender y a ser mucho más sabio por eso me imagino que de ahí le dan esa connotación de creatividad o de inteligencia aunque muchas veces no le funcionaban los inventos pero era un animalito muy creativo a base de prueba y error a ver qué era lo que le funcionaba y no solo se quedaba ahí triste porque no podía atrapar al corre caminos se las ingeniaba en ese sentido era un animalito muy perseverante también que nunca se daba por derrotado y de hecho tengo entendido que hay una no sé si sea oficial pero hay un capítulo donde sí logra atrapar al corre caminos y de repente no sabe qué hacer porque de repente como que llegó a su meta y ya perdó el sentido de su vida y ahora qué hago entonces sí no sé si sea oficial pero digo hay un capítulo por ahí sí creo que sí es oficial creo no estoy muy segura pero sí se queda así de ya te atrapé ahora qué rayos hago contigo en un sitio que sigue sí que sigue exacto entonces y pues este cambiando de tema nos vamos con el último animalito que es un poquito un poquito raro un poquito extraño digo hablando de la famosa zarigüeya pikachu es el nuestro tan exótico pero sí entra dentro del mundo de los animales exóticos sí sí porque bueno es un felino pero comparte características con otros animales y a pesar de que su territorio es en América Latina no es conocido y pues es precisamente el jaguarundi también es conocido como jaguarundi puma jaguarundi gato moro gato nutria leoncillo onza y pues es un felino que es podría decirse que es un gato salvaje pariente del puma y su hábitat se distribuye desde el norte de México hasta Argentina su nombre científico es puma jaguarundi es un felino de talla pequeña apenas es más grande que un gato doméstico ya se imaginarán el tamaño del jaguarundi llega a pesar entre 3.5 y 9 kilogramos presenta un pelaje castaño rojizo gris o pardo oscuro posee patas cortas tiene un cuerpo alargado y orejas pequeñas su longitud va de 53 a más o menos 77 centímetros el jaguarundi se alimenta principalmente de pequeños mamíferos y también aves aunque también parezca difícil de creer su dieta también incluyen plantas o sea es omnívoro prácticamente el jaguarundi a diferencia de los demás felinos el jaguarundi tiene actividad diurna y descansa durante la noche son solitarios tímidos y desconfiados otra peculiaridad del jaguarundi es su reproducción ya que puede aparearse durante cualquier época del año el celo de la hembra dura de 3 a más o menos 5 días el periodo de gestación es de 70 a 75 días y pueden tener una cría o hasta 4 y pueden llegar a vivir hasta 15 años como el jaguarundi no es tan bonito como los otros entre comillas bonito para los científicos y estudiosos pues no lo consideran así su pelaje muy bonito los investigadores científicos pues no le hacen mucho caso no hacen investigaciones y esto realmente es preocupante ya que poco a poco su hábitat está siendo amenazado principalmente las selvas donde es frecuente verlo y como no como lo mencioné antes no lo ven atractivo su pelaje no es tan llamativo como el león el tigre el jaguar pues los científicos dicen ah después vamos a investigar sobre el animalito pero realmente casi no hay información ¿verdad Jess? así es digo obviamente la parte espiritual y no hay nada digo lo que estoy investigando a lo mejor si puede haber ahí buscando en algún libro buscando en alguna leyenda de alguna tribu pero por lo general que buscas en cuestión espiritual no hay nada relacionado con el jaguarinde a nivel a nivel espiritual digo obviamente aparte de que como le mencionas tampoco científicamente se habla mucho de este animalito no se ha investigado mucho lo que sí estuvo leyendo es que probablemente pudiera estar en peligro de extinción pero no sabemos ¿en qué categoría está? ¿en qué categoría? ajá porque como no se le da mucha atención no es un animal que que llame la atención mucho a los científicos no saben si realmente su población es así o está disminuyendo o está aumentando entonces está considerado hay muchas ese animalito suele frecuentar mucho hábitos por ejemplo como el jaguar o el puma o la pantera que sí pudieran ser considerados animales de peligro de extinción y no se sabe si realmente este animalito pudiera entrar en esta categoría porque no se le da la importancia que debe y eso es triste y preocupante porque preocupante podría extinguirse y ni siquiera hay investigaciones sobre este animalito exacto y digo obviamente aparte de la información que diste es un felino es una especie de felino curiosamente tiene patas muy cortas y cuerpo alargado y delgado esto hace que parezca más un mustelido que es de la familia de las nutrias y tejones más que un gato y hurones también y aunque también es muy pariente de los fuma las panteras el gato montés etcétera ya lo mencionaste aquí en tu historia y nos habla también de que vive en el suelo algunas personas lo consideran trepador de árboles pero es muy raro verlo en los árboles es más visto en el suelo en el suelo y fluye debajo de la hierba esto de característica espiritual le hace conectar muy bien con el alimento tierra digo obviamente también los árboles conectan con la tierra entonces las personas con este tótem pues pueden ser consideradas muy trabajadoras y persistentes por estar relacionados con la tierra hasta incluso pacientes y es un animalito como tiene ciertas características de la nutria y no le teme al agua y la lluvia no le molesta de ninguna manera también son muy buenos nadadores es común que el jaguarundi prefiera lugares cercanos a un lago o un río por lo que esta característica hace referencia al buen papel que desempeña en el agua es decir las emociones este animal te invita a mantener siempre los pies en la tierra y tus emociones bajo control son animales totalmente diurnos y cuando se enoja se eriza el pelo y luego toma un tinte gris cosa que le hace parecer como que cambia de color esta característica está relacionada con el mal carácter y el orgullo por estar ligados con la energía del sol o la energía masculina este mecanismo de defensa en el animalito te invita a hacer una pausa para evaluar tu orgullo y tus emociones antes de que explotes y te transformes en otra persona el repertorio vocal de esta especie es muy amplio los expertos señalan que posee 13 llamadas diferentes utilizadas para saludar llamar la atención y para advertir al grupo sobre una situación de amenaza así cuando el felino visualiza a un depredador emite un fuerte silbido el simbolismo de esto en las personas hace referencia a que las personas son buenas comunicadoras y siempre dicen lo que sienten o piensan como están relacionados con el elemento agua también son muy pacientes sin embargo debo el elemento tierra perdón son muy pacientes sin embargo si algo les llega a molestar no dudarán en decir verdades o incluso explotar y gritar como método de sacar ese coraje acumulado entonces nos invita sobre todo ese animalito a ver nuestro orgullo a ver nuestras emociones que tantas emociones nos hemos guardado por ser un animalito muy paciente y me hace recordar mucho al signo de Tauro porque digo obviamente es un elemento tierra porque son personas que se guardan mucho las emociones que no dicen mucho las cosas y de repente llegan a tal punto de estrés o de enojo que explotan y dicen verdades a morir entonces de repente llegan a dañar a las personas porque se transforman como en otra persona lo mismo que dices un Tauro o un Toro es como que muy paciente es muy tranquilo muy tranquilo lleno de paz y de repente lo ves todo enojado investiendo y gritando y todo entonces convierte totalmente en otro ser aquí y lo mismo pasaría con el Jaguar donde hasta incluso en su pelaje llega a cambiar de color entonces si nos invita a ver nuestras emociones por estar es un muy buen nadador quiere decir que te está invitando a nadar en tus emociones para que veas de dónde vienen tus frustraciones tus corajes tus enojos y de cómo controlarlos o mantenerlos bajo control porque si no tienes un buen anclaje con la tierra o no eres una persona realista o que estás como muy paciente o que eres paciente digamos o no tienes cierto cierta estabilidad en tus emociones llegas a tener esas explosiones de rabia o de enojo cuando cierta emoción sobrepasa los límites que tú puedes controlar o sea sí sí es un de hecho curiosamente es un animal muy sabio aunque no no haya una una información como tal o sea oficial como tal oficial como tal pero sí o sea digo por analizando sus características o sea nos está invitando a básicamente ver nuestra parte oscura de dónde vienen nuestros enojos y por qué estamos reaccionando así entonces sí si te llama la atención o cuando vean el video les llama un poquito más la atención investigar este animalito te está indicando que probablemente así como los científicos no ponen mucha atención quiere decir que también nosotros si nos llama este animalito no estamos poniendo atención en nuestra parte en este caso como es un animal divorco es decir hábitos en nuestros hábitos en nuestra más que nada en nosotros mismos no estamos poniendo atención en nuestra energía masculina ok hay que recordar que la energía masculina no es la que protege sino la que ataca la que te hace avanzar la que te mueve la energía femenina es la que te protege como las mamás entonces la energía masculina está más relacionada con la guerra con las batallas con la lucha con la supervivencia entonces en ese sentido es lo que qué tipo de mecanismos de ataque tenemos y cómo los estamos utilizando entonces el hecho de ser una persona hiriente cuando hacemos ciertos comentarios puede ser que otras personas se sientan atacadas por nosotros entonces hay que ver de dónde vienen nuestras emociones si tenemos nuestras emociones bajo control si tenemos si estamos diciendo y las cosas muy directas o si estamos lastimando a alguien porque también de ahí viene la parte un poquito relacionada con el orgullo porque el sol es un planeta que está muy en conjunto con el signo de Leo y uno de los errores principales de Leo es el orgullo el orgullo el orgullo entonces de hecho hay una caricatura un anime que se llama los siete pecados capitales donde tratan esto y el personaje que trata el orgullo se dice yo soy el león del orgullo entonces en este digo ya estoy metiendo un poquito aquí de anime está bien pero es un buen ejemplo es un excelente ejemplo entonces si básicamente este animalito el jaguarundi te está invitando a a nadar en tus emociones a reconocer tu orgullo y a trabajarlo para que no vayas a lastimar a otras personas en dado caso de que tus emociones se salgan de control y explotes como el mismo animalito dice o más bien vive muchas veces cambia su pelaje un tono un poco más gris cuando se enoja cuando se siente amenazado incluso y fíjate es curioso porque haciendo la lista de los animales de los que íbamos a hablar se tocó el coyote tejón y jaguarundi creo que muy acertados para la época en la que estamos ahora sí exactamente por casualidad no sé ya veremos pero esos animalitos se quisieron manifestar al día de hoy digo ese es el de energía que nos están transmitiendo los animales no solamente existen digo las energías están ahí pero nosotros les damos un significado una representación holográfica que se dice a nivel espiritual y por ejemplo cuando estamos en una meditación o simplemente nos llama esa energía es el animalito manifestándose y obviamente habíamos tratado algunos animales en estos programas pero sí en este sentido yo siento que hay muchas creo que todos los animales que tratamos en un programa están relacionados entonces independientemente de digo por ejemplo aquí el pato en la situación que estamos viviendo que actualmente en la cuarentena nos está diciendo que salgamos de nuestra zona de confort es decir que empezamos a hacer cosas más creativas o más o diferentes simplemente ¿no? claro claro manteniendo la sana distancia obviamente tomando en cuenta todas las precauciones que las autoridades si estás en casa no sé intentar algo de cocina dibujo música ¿no? etcétera etcétera sí a eso me refiero si no se están diciendo que salgan que salgan no digo hay que aclarar eso ¿no? o sea digo para allá iba ¿no? porque también los otros animalitos están diciendo quédate en casa conócete mejor viva el presente etcétera etcétera entonces en ese sentido el pato te está diciendo haz cosas diferentes a lo que normalmente estás acostumbrado y aquí nos habla de cambios a nivel de comportamiento cambios a nivel de gustos cambios a nivel de las actividades diarias ¿no? si no puedes ir a trabajar o si no puedes ir a la escuela invierta tu tiempo en aprender en leer en hacer un curso por internet en ver un video en practicar música etcétera etcétera y si está en tus posibilidades hacer un poco de ejercicio en tu casa también hay muchísimas clases en línea sobre yoga meditación baile he encontrado varios y también son una buena una buena opción si no quieren o no tienen deseos de algo académico pues podría irse por ese lado ¿no? algo algo negativo un lado artístico también exactamente y digo en este caso pues Lázaro Higüeya nos está hablando de que te escondas por el momento es decir guárdate en tu casa o quédate en tu casa y espera que todo se controle o sea aquí te dice literalmente te está diciendo deja el universo trabajar para que todo lo demás se acomode antes de salir de tu casa nos está diciendo el joyato pues vivir al presente y la que va al tejón nos está diciendo que vayas a tu propio ritmo o sea no obviamente por quedarte en tu casa y vas a aprender todo lo que tienes a tu disposición ¿no? también hay que saber divertirse también hay que saber jugar videojuegos o leer descansar un rato o sea ve a tu propio ritmo y por último digo obviamente el favor un día es trabajar tu interior ¿no? trabajar tu orgullo trabajar todo aquello que te molesta de los demás porque muchas veces es el reflejo de lo que hay en ti que no has sanado que no has trabajado sí hay muchos reportes ahora sí de que muchas peleas en la familia etcétera etcétera ¿no? y de violencia contra la mujer y pues son temas también algo delicados que también nos salimos un poco del tema pero me pareció oportuno mencionarlo con lo de Jaguarundi sí de hecho digo no siento que se haya salido un poco del tema porque digo obviamente cada animalito nos está aportando cierta sabiduría ¿no? al final de cuentas depende de nosotros aplicarlo ¿no? si le quieres llamar la sabiduría Jaguarundi o si le quieres llamar una terapia psicológica si le quieres llamar el terapiarte hacer meditación lo que sea da igual el nombre que le pongas siempre y cuando pongas atención en quién eres y lo que estás haciendo o sea funcione y ayude a que te puedas relacionar de una manera más sana con las personas que te rodean específicamente en tu casa ¿no? o sea con tu familia en ese sentido así le llamemos Jaguarundi o así le llamemos Totem o lo que sea siempre una de nuestras misiones es conocernos a nosotros mismos si no nos conocemos cómo vamos a compartir la verdadera esencia de quiénes somos con los demás y por eso se llega a dar el caso de las relaciones tóxicas el caso de como ya lo mencionaste de frustraciones de maltrato de otro tipo de situaciones más negativas porque no sabemos controlar las emociones que es algo que que muchas veces incluso en nuestra cultura no nos enseñan a controlar exacto vivimos en una cultura que lamentablemente te hace como esconderte o te hace como no moverle las emociones porque te puedes poner más mal entonces literalmente en lugar de enseñarnos a controlar nuestras emociones simplemente nos dicen ahí está el terapeuta ahí está el psicólogo ahí está y claro que nos ayuda pero digo si nos enseñaran desde casa desde cuando estamos en la primaria o cuando recién nacemos nos enseñaran a trabajar un poquito más con las emociones no existirían tantos problemas yo siento claro y es que es la verdad en países este de primer así que mejor situación que nosotros si llevan materias de ese tipo por ejemplo como me encanta hablar de Japón ellos tienen este otro tipo de cultura empezando por ejemplo con los deberes ¿no? por ejemplo en la escuela también ellos aprenden a respetar desde muy pequeños y también hacen invitación a que se conozcan los peques desde muy pequeños y que empiecen a respetar a a cuidar el medio ambiente a los animalitos a respetar a las personas pero siempre conociéndose primero y ya después cuidando y protegiendo a los demás totalmente entonces hay una invitación a a las personas ¿no? que nos están viendo que si obviamente se trabajen ¿no? digo si si tú ves que que el gobierno no hace nada o que siempre le culpamos a los demás ¿no? básicamente independientemente sea el gobierno o sea una persona quien sea ¿no? hay que trabajar en nosotros mismos hay que conocernos hay que como dice trabajar esa parte del orgullo que nos impide ver que nosotros también somos mitad de responsables o somos responsables de lo que vivimos ¿no? entonces aquí hay que hay que trabajar un poquito más en cuestión de mente de es básicamente la meta de la espiritualidad ¿no? el conocerte a ti mismo el conocerte y el saber cómo mantener relaciones sanas con los demás a través del autoconocimiento propio y del amor propio del amor propio sí obviamente entraría el amor entraría el respeto el hecho de tener relaciones más sanas de soltar cuando tienes que soltar hay mucha gente en una digo ya lo traté en un video hay relaciones tóxicas ¿no? bastante interesantes si les interesa pero sí o sea es básicamente aquí lo de estos animalitos creo que es la finalidad ¿no? de este tipo de programas que estamos haciendo de compartir la sabiduría de cada uno de estos animalitos para que la pongan en práctica no es nada más ver el video y ya ¿no? ay ya lo sé y ya ya lo sé ajá y es como que dices ay no fuchi animal raro ¿no? simplemente tomar algo que les quede algo de la esencia de estos animalitos y decir ok bueno me llaman los patos a lo mejor este gusto por los patos por ejemplo me está llevando a conocerme a mí mismo quizás en mi energía haya algo del pato o el pato me quiere enseñar algo entonces en ese sentido hay que aplicar no solamente el gusto sino también la medicina de la energía del pato básicamente el conocer a ti mismo el saber por qué parte trabajar que cada uno de ellos tiene su propio camino exactamente entonces la recomendación es ver el video comprender la sabiduría de los animalitos pero que no se quede solo ahí sino que también la apliquen así es en uno mismo exactamente bueno de verdad muchas gracias estuvo bien interesante este video creo que sí como dices tú muy aceptado los cinco animalitos para esta situación gracias de verdad Jess por tu tiempo y por aceptar la colaboración por el esfuerzo también es un placer ya sabes igual invitarlos a que vean los demás videos y los totems que entren a tu canal que vean tu contenido que vean mi contenido también y sobre todo si quieren que tratemos digo creo que por ahí habíamos tocado el tema si no me equivoco de hacer un animalitos mitológicos el lagón el unicornio ese tipo de animales digo ese lo vamos a dejar pendiente todavía pero pero si la gente quiere que que hablemos de algún animalito en especial y pues que lo deje aquí en los comentarios si quieres saber un poquito más o si quiere incluso saber más información sobre cierto animal del que ya hemos hablado también se vale se vale porque no podemos ahora sí que poner toda la información en un solo video no entonces digo de por sí este a veces nos extendemos un poquito con los videos pero pero digo sí este invitar a la gente que participe en los videos que deje comentarios y sobre todo a que utilice estas herramientas que básicamente es una herramienta lo que estamos proporcionando no es solamente por dar una noticia sino en el sentido espiritual de aprender a conocer a ser mismos y y a seguir el camino si si te late ¿no? de ese animalito claro eso ya ahora sí también se los dejamos a cada quien pero eso es nuestra nuestra nuestro granito de arena dicen por ahí exacto nuestro granito de arena bueno Jess de verdad muchas gracias déjanos tus redes sociales y tu canal para que se pongan en contacto contigo mi canal mi canal redes sociales o sea canal de youtube facebook instagram es de gondorion así me pueden buscar tal cual y instagram también tengo de gondorion bits y coseros punto back es instagram personal donde de repente pongo fotos a lo que voy a subir fotos del contenido alguna historia etcétera etcétera entonces ya ya saben dónde seguirme por si quieren ver algún contenido espiritual o esotérico y tengo muchas cosas y aparte realizar consultas si aparte realizar consultas si tienen alguna duda alguna consulta ya sea de tarot de alguna otra cuestión y ya me pueden mandar mensaje gracias Jess de verdad muchas gracias vamos a ponernos de acuerdo para el siguiente video entonces nos despedimos si el video te gustó dale me gusta comenta y comparte si aún no te has suscrito a nuestros canales hazlo ya que diariamente subimos materiales Jess en el área esotérica espiritual y yo un poco más periodística y científica y bueno nos despedimos gracias por estar aquí con nosotros cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana bye bye Jess bye